Hola, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, hoy es viernes, hoy es viernes y nosotros estamos felices, contentos por muchas razones. La primera es que sabemos que el pueblo dominicano está atento a esta humilde señal que está llegando a gran parte del país, Coco TV, gracias a ustedes. Aquí estamos como siempre cada mediodía a través de Teleunión, Canal 16 en toda República Dominicana. Las buenas tardes a la bella, talentosa Nicole. Wow, de verdad que hoy va a ser un buen viernes. ¿Por qué? Claro, por su presentación la recibo con mucha humildad, gracias. Buenas tardes, estoy muy humilde. Me tocó. Pero nada, buenas tardes a la gente que ya está conectando con nosotros a través de Coco TV, de Teleunión y todas nuestras plataformas digitales. Es viernes y por eso iniciamos, ¿verdad?, con esa musiquita bastante alegre para que ustedes entren en sintonía del fin de semana, ¿verdad que sí, Javier? Así es, así es. Bienvenidos, bienvenidas al show de Nelson. Aquí estamos en este sabroso viernes 15. Esto implica que la calle va a estar caliente, ardiente, caliente, falla totalmente. Esos días te gustan a ti, los 15. A mí me gustan los viernes, los viernes, no importa que sean 15, no importa que no sean. Estamos a 15. A mí me gustan los viernes. Estamos a 15. Estamos a 15. Pero ya ustedes... Mira, para que tú veas lo que es tener la estabilidad y la solidez. Él ni le afecta, pero ya su empresa resolvió. Sí. Pero él ni se acuerda porque ya... Y eso es importante, sólido, como el show de Nelson. Sí, porque nos vamos a decir como el otro día ya de aquellos años. Escúchate hablando. Hoy es día de la democracia, Nelson Javier. La democracia en este país. Cuidado. Es abusiva muchas veces. ¿En qué sentido? A veces abusamos de la misma. ¿Por qué? La democracia y es de mucho. Cuidado, no, 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 la democracia no. La de este país. La democracia es manejada ya. La de este país, sí. ¿Pero por qué usted lo dice? Porque una democracia es el antojo de la gente, de lo que le conviene al corrupto. Subjetivo. Una democracia que es con desigualdad y la democracia tiene que tener igualdad en todos los ámbitos sociales. Bueno. Una democracia que tú compras una pastilla para el corazón en Europa en cinco euros y a ti te cuesta cuatro mil. ¿Qué democracia es el diablo? ¿Qué coincidencia más negativa? Porque hoy es el día del consumidor también. Ah, ok. Entonces, usted compra un galón de combustible en Estados Unidos. Ay, ese sí duele. Coño, aquí tiene que dar un 48% de lo que tú compras. Regalárselo a un grupo. Regalárselo no sabe a quién. Pero yo creo que en conjunto, yo entiendo una parte, pero la democracia es algo global y ya de manera individual y específica hay diferentes puntos negativos. Le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Haga la pregunta. El dinero de los peajes. Ajá. Ay. ¿Dónde va? Bueno. Buena pregunta. Se supone que una parte va al Estado, obviamente, y otra a la empresa que hizo la carretera y administra, o comúnmente hay una empresa privada. Una contrata. Exacto. Entonces, ahí va, se supone que hay un complemento para poder darle mantenimiento adecuado y óptimo a esa carretera. Ustedes han percibido que las carreteras del país tienen una conciencia de darle seguimiento a las condiciones de la misma. No hay mantenimiento. Y que ese dinero es revisado, colectado, enseñado, se explica, mira, colectamos 100 millones de pesos y esos 100 millones vamos a tomarlo para tal acción. ¿Ustedes han visto eso? No, no hemos visto eso. De hecho, en un viaje que hice recientemente para el este, de aquí al, de Santiago hacia el este, son muchos los peajes que debemos de cruzar. O sea, y el tránsito. ¿Usted fue manejando? Sí. ¿Cómo? El tránsito. ¿Usted lo cruzó o la cruzaron? Lo crucé. Ok. De aquí, de Santiago. Y de allá para acá. De Ciudad también. ¿La cruzaron? No. Fue allá. ¿Lo cruzó? Lo cruzé. Ambos. Lo cruzé, claro. ¿O manejando usted? Mecánico. Wow. No, porque no era un camión. No. No, porque no eran los camiones. No, no. ¿Usted ha visto los camiones cabezotes? Mmm. Sí, claro. Eso pagan más. Los camiones pagan más peajes. Sí, es de eso que usted se refiere. Sí, se pagan más. Lo que quiero decir es lo que se recauda en un día, solamente en uno de los peajes. Imagínese usted lo que se recauda entonces cuando hay tres, cuatro, cinco peajes en un terramo, ¿verdad? Que sí, bueno, en cuanto a distancia quizás. De aquí para allá y de allá para acá. Sí. O para allá. O sea, seguramente. Es bastante, es bastante. Y eso no se ve traducido porque muchas de esas carreteras no están en óptimas condiciones. No, no, no. El asfaltado está a veces muy fino. Deteriorado. Muy deteriorado. O sea, que es un buen tema ese que usted trae a la mesa y sería importante conocer qué cosas se están haciendo con esa cantidad de dinero que es significativa porque eso es diario y todavía a las ocho de la noche hay gente cobrando. También quiero saber qué se hace con el dinero de las multas de la DGC. Ahí, ahí yo creo que la respuesta está difícil. Es que no puede haber una respuesta difícil. ¿Le darán una comisión a los agentes de la DGC? Ellos dicen que no, aseguran que no. Le dan comisión, claro. Pero comúnmente a los 15 a los 30 están más en la calle. Yo no sé por qué. El dinero de él y de Allison, mío, el de usted, el de Javier Taveras, debemos tener conciencia qué bolsillo lo tiene o qué institución la tiene. Claro que sí, claro. Yo creo que eso es lo correcto. Claro. Debe haber una fiscalización y una información. Por ejemplo, ese dinero de las multas de tránsito debe haber una respuesta a la ciudadanía. Frecuentemente, mira, se recaudaron tanto y este dinero se invirtió en tal cosa. Frecuente, pero que tampoco estamos acostumbrados. Entonces, ahí estoy de acuerdo con usted con la parte de que si la democracia, yo estoy totalmente de acuerdo con la democracia y debe existir y nos tiramos a la calle si alguien intenta otra cosa. Sin embargo, en este caso la gente ha tomado tan ligero que dice, bueno, no, porque eso lo hace fulano y eso lo administra fulanito y hay que dejarlo. No, nosotros debemos exigir frecuentemente a cada institución, a cada empleado público, que puede ser desde el que limpia las calles hasta el presidente, es un empleado público, debemos fiscalizar nosotros y que nos den cuenta frecuente de todo el dinero porque pagamos mucho dinero de impuestos. Muy bien, quiero acotar un tema, los viernes este programa es más ligero, pero por la condición del tema, quiero extendarlo con ustedes. Adelante. Lo lamentable de lo ocurrido en Salcedo, lo ocurrido en Salcedo es un dolor colectivo en la República Dominicana. Pero yo percibo que no se le ha prestado la atención debida a la desgracia que hay ocurrido. Así es. He escuchado muchas voces con explicaciones muy diferentes, uno dice una tinta, otro dice otro color, otro dice una verdad mediática, otro dice una verdad profunda y como que aún todavía yo no encuentro el engranaje, porque de verdad le digo lo siguiente, yo le tengo temor a profundizar lo que ha pasado ahí, por la pérdida del niño y los adolescentes. Tres. Miren, eso no es fácil. Lo primero es que quiero decir humildemente a la colectividad nacional, concluyendo con la justicia dominicana, que ahí no hay culpable. Hay no culpable. Puede haber un descuido. No, pero nadie se imaginó. No hay premeditación en la justicia. No, no, porque una cosa es premeditación y otra cosa es culpabilidad, responsabilidad. Es decir, usted sale con un camión, un camión con una goma dañada y tiene un accidente con varias personas, no hubo premeditación, pero hubo un descuido y eso conlleva también la responsabilidad. Y eso que tiene que ver con lo que... Porque en este caso no hubo premeditación para afectar a las personas, pero si es como aparentemente pudo haber sido, obviamente vamos a esperar las investigaciones, pero si usted no tiene la capacidad... Lo que hemos estado viendo, observando, investigando hasta el momento, si usted no tiene la capacidad, por eso hay una ley que rige los fuegos artificiales, si usted no tiene la capacidad para vender, para activar... Estaban activando. O alguien que lo vendió y los llevó. ¿Quién fue? ¿Estaba autorizado? ¿Esos fuegos artificiales estaban totalmente regidos? ¿Se vencen también? Por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, el que sabe, dice, no puedo unir estos dos tipos en una misma caja porque puede... Por decir algo. Es decir, hay una responsabilidad también que debe tener. Puede ser responsable el papá del niño. Si es el responsable, lo es. Que también tenga un dolor. Lo involucran como parte de... Pero si lo es, hay un dolor y él perdió un niño. Eso es una cosa. Pero la ley es la ley. Si es responsable, es responsable. Lo primero es que una persona que tenga un niño de cinco años como ese no lo va a poner en riesgo. A sabienda que puede causar un problema. Una. Una. Lo segundo es, ¿tú sabes dónde estaba la madre del niño? ¿Dónde? Graduándose. De médico. Sí, pero ese es uno. Cuando él murió. Estoy hablando del... No, porque... La madre del niño que murió, no al adolescente. Ok. Hay dos niños y un adolescente, señor Nelson. Está el hijo... El niño pequeño, de cinco años. Es el de la madre que estaba graduándose. Y hay uno de seis que también, y hay un adolescente. Yo digo el de cinco. Ok, ok. Yo tengo el de cinco. Ok. Porque yo tengo otra cosa. No, no, no. Lo que pasa es que ahí están los dos. Ahí está el hijo del presunto, el que estaba administrando los... Son dos personas diferentes. Continúo. Los padres del niño, el papá del niño específicamente, jamás en la vida va a tratar de querer tener culpabilidad sobre la madre de su propio hijo. No, claro que no. O sea, este no es un proceso ni para que ese tipo lo jalen para llevarlo para una preventiva. El tipo lo que está buscando es que se... Ese tipo lo que hay que llevarlo es a términos profesionales de psicología y de ambientación. ¿Eh? En conjunto y una investigación. Pero no mantenerlo en una cárcel. Somos locos. Entiendo que se puede ser un poco flexible en este caso. En este caso. Un poco flexible no, flexible. Se puede... Bueno, usted tiene su opinión, yo tengo la mía. ¿Cuál es la suya? La mía es que de todos modos debe hacerse una investigación, porque si aunque él está sufriendo, si hay una responsabilidad, pues debe hacerse un sometimiento, una investigación. Y si después se quiere ser flexible, ok, después de determinar pasó esto, esto y esto. Y por esta razón, bueno, pues vamos a ser flexible, no vamos a someterte y vamos a descargarte. La investigación, la investigación es crucial. Sí, deben plantearse las responsabilidades y los responsables, independientemente de lo que haya sucedido. Porque muchas veces hacen este, vamos a decir, show mediático tratando de buscar culpables. No es peligroso, ahí sí es peligroso. Tratando de buscar culpables y luego de que se agota el proceso de investigación, esa persona no era. Ya lo hemos visto, incluso en otros casos, no era quizás ese el único involucrado, pero fue que por la premura del momento, entonces fue el más sacrificado. Eso pasa. Yo entiendo que primero se debe de agotar la investigación. Obviamente los procesos de investigación traen consigo, pues, entrevistas para conocer, ¿verdad? De la mano de las personas que estaban ahí, los testigos, ¿qué fue? Bueno, pues, pero entiendo, entiendo que deben de agotarse el debido proceso por el dolor. El dolor que embarga también esta persona que es padre. Claro. O sea, hay un dolor generalizado no solamente en la familia, sino también en la comunidad que ha sentido esta tragedia. O sea, esto fue una tragedia que ha impactado a toda la sociedad. Y eso entonces también trae otro tema que también las autoridades deben de tener pendiente. Los atropellos, hay que evitarlos. Bien, tenemos que saber cómo ocurrió el hecho. ¿Cómo ocurrió el hecho? Claro, claro, sí. ¿Iban a incender esos fuegos artificiales en ese momento? ¿O esos fuegos estaban en una esquina de la salida de la cueva? Eso es lo que dicen. Hay que investigar. Y cuando iban a salir, tropezaron con ellos. Eso es lo que dicen. Las primeras declaraciones de la gente que estaba ahí. Esa es la versión oficial que existe. Sí, sí, sí. Esa es la versión oficial que existe. Ahora bien, esa versión tiene parentesco con la realidad. Porque ahí estaban esos niños, ahí estaban sus padres, que nos unimos el dolor de estos tres. Claro. Y los demás que están internos también. Que están entre la vida. Señores. Pero, muy bien. Una familia colectiva cultural, la del carnaval. Yo escuché que hay actividades de carnaval todavía. En Santo Domingo. Van a cerrar una calle para el cierre nacional del carnaval. Y pueden hacer un cierre del carnaval. Eso entendí. Con esta tragedia, abusadores. Eso entendí. Debió suspenderse. Pero venga acá. Pero venga acá, Dios mío. Como que hay espíritu de fiesta. O sea, tenemos. Mira cómo estamos. En un periódico. No es el culpable, no es el periódico. En un periódico está el título. Muere niño de 13 años. Y uno de 5, uno de 6. Y más arriba, entonces, usted ve el titular. Van a cerrar calle de Santo Domingo para celebrar el carnaval. Entonces, vea. ¿Dónde está la gota de conciencia? Ahí, ahí. De respeto. De respeto al dolor. Ese no es un caso de los seis padres de los tres niños. Es un caso colectivo. Colectivo. Es un caso nacional. Claro. Pero es para que este país esté de luto. Hay otros que están debatiendo ese entorno. También. Muy grave. Y un maldito carnaval que la capital tiene disfrazado de esto y aquello. De Macarao. De Macarao. Y eso para la gallina. Y para los colegios, un grupo de pájaros. Brincando para arriba y para abajo. No estoy defendiendo con esto. Estoy haciendo claro con esto. Pero vamos a tener un poquito de cordura. De respeto. De disciplina. Y somos locos. Mira, pero está para ahí como que somos locos. Como dice Fafita. Como dice Fafita. Y somos locos. Como que nena. Ahí hay un desatino. Hay un desatino. No, tiene una coherencia. Una coherencia más perfecta. Una coherencia más perfecta. Y el carnaval no sería el problema. El problema es la desorganización que hemos tenido. Entonces ya hemos tenido un caso en Santiago. Después dentro del carnaval. Si bien por una actuación de un agente de la policía. Que al final esto, bueno, se fue diluyendo prácticamente. Las responsabilidades no se han establecido concretamente. Y ahora tenemos, el año siguiente, tenemos otro problema. En Salcedo, donde ya hay varios y hay muchos que están debatiendo. Pero también hubo un problema en La Vega el año pasado. Quizá no fue de niño, pero también tú. Que puñalona. Exactamente. Entonces, año tras año, vemos desgracias. Vemos crimen. Vemos pérdidas humanas. Entonces, es importante. Nosotros que hablamos a inicio de febrero, lo recuerdo aquí en el San Luis y yo. El tema de quizás la importancia cultural que puede tener en cierto punto estas fiestas. Sin embargo, cuando nos cuesta tanto dolor y sacrificio, yo creo que hay que hacer excepciones. Bien, en términos general, a mí no me gusta que mis muchachos vayan a fiestas de carnaval. Cuando digo mis muchachos, digo ustedes, digo mis hijos y digo los míos. Si Nicole va para la fiesta de carnaval y va a ver la fiesta de carnaval, hasta que no lleguen a su casa, yo estoy preocupado. Porque es una rifa. Una rifa. No se sabe. Y eso, quedaba mermado, pero cuando comenzaron la ganga, la fiesta de ganga, yo trabajaba para hacerlo ese día, con animador en ese momento. Yo caminaba el país entero, el país completo. No fue ni una, ni dos. A veces que yo vi puñalas y tiros. Wow. Es muy común. Es común y pico. Porque el que quiere otro se disfraza y le da tren. Y puede quedar como alguien de un lío en carnaval. De carnaval o como el que se muere. En las elecciones, igual. ¿Te recuerdas de Javier Tavera? Yo no puedo que me empiece. No, no, por ejemplo. Yo no voy al carnaval. Y no tengo enemigo. Grito, grito. Y no tengo, no, porque desde que tú escuchas el nombre tuyo. Entonces mencionarlo en un asunto así. No le gustó ni un chin-chin eso. Es un hombre que no va a carnaval. Que no tiene enemigo. Lo mató un chino. Pero ven acá. Ay, no un chin-chin. Un disfraza. Mira, y cómo está él. Entonces, él me menciona y después. No, es que me dio risa porque pensé. Cuidado. ¿Tú te recuerdas del muchachito de la televisión? Ajá. O por eso, uno que vino. Pero que venga aquí. Disfrazado de Maduro. No, no, no. Me olvidé de eso. Zafa. Pero hay que destacar que en algunas ciudades, se trata de ser. Santiago es uno de los más organizados, más tranquilos. Y de todos modos pasaron cosas. Pero hay otros que tienen más desorden todavía. Y suceden cosas que no trascienden porque es normal. Pero lo que me dicen que pasa en la línea noroeste. No, ahí se sacan ojos, ahí se dan fuetazos. Y eso, pero lo que pasa es que eso no trasciende porque es muy normal. Yo he visto, yo he visto gente dándose fuete. Fuete, sí. Y este salvajismo. ¿Qué locura es? Y este salvajismo. Yo no entiendo. Yo respeto, yo respeto esa fiesta de carnaval. Y es verdad que al fuete le ponen gilet. Hasta el diablo, no sé eso. Pero ¿cómo es? Eso siempre lo he escuchado. Por eso que la gente dice que es una fiesta satánica. ¿Y tú qué sabes de eso? No hay que saber. Que es una fiesta de carnaval. Es verdad, es verdad, Erick. No, y el tema de la vejiga, como que la moja, no sé. En una ocasión. De cuero son la vejiga. De cuero. De cuero la vejiga. Es material, el material. Material de cuero. ¿Usted tiene ahora mismo algo de cuero? Usted tiene de cuero. Yo también la falda. Ah, no, pero que los dos andan de cuero aquí, señores. ¿Y cómo es? Es que eso es lo que está entendiendo. Póngase de pie, póngase de pie. Estamos de tendencia. Para que la gente entienda. Póngase de pie. Él estaba metiéndolo paulando a usted. No, no, no. Hablamos. Ahora no puede uno expresarse. Hablamos de democracia aquí. De la libertad de expresión. Hoy es día de la democracia. Es que yo me paro y enseñé. No, yo dije que estábamos hablando de cuero. Y ustedes andan de cuero. Los dos. De piel. Cuero, piel, todo lo mismo. De leather. Eso es mentira. De leather. De leather. Entonces, sí, para que la gente vea y sepa. No tiene que ver nadie. Que ella quiere que vea vio. Y va a ver esta noche también. Ya. Tranquilo. No, no, no hable. Digo, ya no está tarde. Porque es tarde que estamos. Entonces. Nosotros seguimos en el tema del carnaval. Entonces, el carnaval, sí. No, es un tema serio. Es un tema que realmente debe investigarse cada una de estas acciones. Y sencillamente, yo creo que en la República Dominicana debemos hacer algo. Porque no puede ser que cada año, en una fiesta cultural, del arte, entonces, cada año no puede ser. Algo. Una pregunta. Si la gente se disfraza. Arregláselo lente ahí. Ahí. Si la gente se disfraza. Ajá. Toma alcohol. Ajá. Le ponen una música a todo lo que da. Ajá. Anda con fuete, hermano. Sí. El cuerpo siempre está en movimiento. Sí, sí, sí. Sí. Sin comer. Así mismo es. Sí, sí. Tú no sabes quién te está mirando y quién te está mirando. No. Ahí está la confusión, el propio Pau. El carnaval es bonito, pero en comparsa. Tú vas a verlo en teatro, en comparsa. Así es que yo lo disfruto. No sé si es el de Santo Domingo, se va a hacer así. Un desfile de comparsa. Siempre es así. El desfile nacional siempre es bien, muy organizado. Al desfile nacional lo que le conviene es sorprender eso. Yo creo que sí, en este momento. O sea, debe de unificar criterios de luto del país. Porque entonces estamos normalizando. Y es fácil. Vamos a seguir porque eso es normal. Año tras año, más y más. Pero esta vez, señores, hay niños y adolescentes. Varios, varios. O sea, tenemos que tener cuidado con esto. Y otros debatiendose entre la vida. Los pronósticos están reservados para este momento. Bien, permanezca. Y que nosotros somos Show de Nelson. Estamos en Coco TV y Teleunión. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.